hola amigos de youtube hoy les enseñaré cómo sacarle el audio a un vídeo convertir el audio convertir un vídeo sacarle el audio con este programa que se llama conversor de audio si no lo tienen más y al centro de software bunt y buscan conversor de audio vemos este programa las características la característica de los conversores activan esas dos funciones y no la tienen y lo entran no lo puedo dar porque lo tengo instalado vamos a transformar vamos a convertir el audio como en este vídeo queremos sacar el audio vamos y buscamos el programa primero le damos a preferencias para seleccionar donde queremos que nuestro audio cuando lo convirtamos aparezca lo dejaré en la carpeta camino vemos aquí el mismo nombre que tiene el vídeo le dejamos y aquí vemos los formatos que podemos transformar el audio añadiremos el vídeo el archivo o el archivo lo buscamos donde lo tenemos lo tenemos lo tengo le damos a convertir y duraremos unos segundos vemos que está convirtiendo el audio sumamente rápidamente sumamente rápido este programa vamos busco donde está en la carpeta camino y mirenlo aquí transformado como que está súper bien así sencillamente pueden hacer todos sus vídeos convertirlos y transformarlos en audio si creen cristal gracias gracias hasta la próxima espero que les haya gustado suscríbanse y comenten gracias gracias gracias